Cada año miles de personas arriesgan sus vidas, cruzando la frontera de México a Estados Unidos de manera ilegal. El desierto es implacable. Las temperaturas pueden superar los 40 grados durante el día y caer por debajo de los 0 grados en la noche. La falta de agua, comida y refugio cobra miles de vidas cada año. Además del desierto, muchos enfrentan peligros mortales como ríos traicioneros, el acecho de traficantes y la constante amenaza de ser detenidos o separados de sus seres queridos. Pero hay una mejor manera. En lugar de arriesgarlo todo, explora tus opciones legales. Un profesional en inmigración puede ayudarte a entender tus derechos, preparar tu caso y encontrar una solución segura y legal. No pongas en riesgo tu vida ni la de tus seres queridos. Consulta con un experto en inmigración. Estamos aquí para ayudarte a encontrar el camino seguro hacia un futuro mejor. No lo hagas solo. Da el primer paso hoy y consulta con nosotros.